Me gustaría imaginar que estás conmigo todavía que aún me quieres como ayer cuando decías voy a ser tuya toda la vida Me gustaría volverte a oír diciendo cuánto me querías cuando temblabas mientras yo con mis caricias tus emociones beso a beso descubría Me gustaría volverte a ver Siempre hay una canción, siempre Martín Ahora, siempre hay una canción para hablar de cualquier etapa de la vida Y a vos en general no te gusta mucho hablar del pasado No Pero si yo veo que en Miami te han hecho un homenaje como el que te han hecho a tu trayectoria ¿Cómo no vamos a hablar de tu trayectoria? Podemos tomar como base todos los hechos Es verdad Martín, es cierto El pilar en donde se asienta Exacto, por qué me conoció la gente por qué las canciones volaron y por qué me llevaron por el mundo todo eso, ¿no? Esa historia y esa historia hermosa y uno llega a sentir con emoción Martín que formás parte de la vida de mucha gente a través de esas canciones Me dicen gracias 20.000 veces por día la gente Oh Mario, cuánto le debemos a usted con esa canción Algunos le deben felicidad y otros si le fue mal en el matrimonio para que te diga Esos son los que me están buscando Claro ¿Y vos qué le debes a la vida? Yo le debo a Dios todo Sí Martín, le debo todo porque bueno, él fue el que dispuso que yo tuviera siempre una canción en el alma una canción dándome vueltas flotando dentro de mí dando vueltas en el aire y la facilidad de sintonizarla porque en definitiva yo te digo a vos y le digo a la gente que nos mira ahora Es verdad La inspiración es una cosa mágica y es algo que viene del aire y lo dijo Amado Nervo alguna vez que dijo aquello de Silar Si mis rimas fuesen bellas enorgullecerme de ellas no está bien pues nunca mías han sido En realidad al oído me la dicta no sé quién Es una maravilla pero es así y coincide la gran mayoría de la gente que yo leo mucho sobre lo que piensan los músicos los clásicos y todo lo que piensan es como una inspiración especial uno no hace más que anotar por eso se explica por qué escribí mi canción te diría, emblemática porque es la que más han dado por él Somos ¿Te acordás? Somos un sueño imposible que busca la noche para olvidarse del mundo del tiempo y de todo Esta canción nació en 45 minutos letra y música entre lágrimas por un amor que había muerto y un último beso que me inspiró la primera frase después después que nos besamos con el alma y con la vida te fuiste por la noche y fue así de aquella allá en el barrio del grano y yo sentí y así nació subió un colectivo yo vinaba una noche de mayo te digo el día el 15 de mayo de 46 son las cosas que me han quedado grabadas qué impacto qué impacto y esto además es lo que da título a tu libro Somos una vida de canción es cierto ¿qué contás en este libro? todo el porqué de cada una de mis canciones comienza justamente con la historia de Somos que es una historia de Amores Imposibles quizá por eso se hizo tan común a tanta gente que ama ¿quién no amó alguna vez a un imposible? y además hay fotografías de mi debut de los debuts mirá etiquetas de discos las letras de las canciones las letras de las canciones y esta está actualizada porque había una primera edición pero ahora sacó Corregidor esta edición que está muy bien esta fue mi primer novia puedo mostrárselo a la gente hasta de ella hablás Diana Diana Darby Diana Diana entonces ella me enamoré que ojos eh que ojos eh es que ella me miraba a mí vos sabés en el cine de Tandil yo la veía en la pantalla y ella me miraba y me sonreía y alguna vez me guiñó el ojo y todo te juro y los soyalitos se le movían yo me volví loco y le escribí la primera melodía romántica un balsecito romántico que llamé ensoñación y le puse una letra perfectamente olvidable sueño de ilusión porque viniste mi alma enamorada y una cosa terrible pero bueno fue la primera emoción linda de la vida a los 14 años y a los 15 ya apareció lo que sería el primer amor de la vida y la situación es más hermosa y mi vida estuvo llena de te enamoraste muchas veces te enamoraste muchas veces me enamoré unas cuantas veces buscando el amor pero la primera fue hermosa como pasa siempre el primer amor fue inolvidable fue esos 3 años maravillosos aquellos años en que el primer beso tardó un año en darse y todo consistía en tomar la mano y nada más y estábamos felices así Mario además de además de seres humanos ¿de qué otras cosas en la vida te has enamorado? de la vida de la vida misma de la gente me encanta la gente me encanta la comunicación me encanta hablar por la calle con la gente pero con quien sea me pongo a conversar y charlamos y tengo no sé tremenda facilidad para entrar en contacto con la gente y me gusta es que me gusta amo amo la gente amo la vida y creo que esa es la clave de todo amor para mí ha sido la palabra mágica la palabra que simboliza todo lo que hice yo en la vida lo poco que he hecho con el título de somos también tenés un un compacto es cierto con toda una serie de canciones están mirando son clásicos de clásicos espera que le estamos mostrando acá a la cámara como no son clásicos está abrázame así con lo que arranca abrázame así ¿se acuerda señor? a ver abrázame así que esta noche yo quiero sentir de tu pecho el inquieto latir cuando estás a mi lado abrázame así tanta canción de Dios mío pero qué lindo sentir que nacen así sin buscarla con cierta espontaneidad con absoluta bueno absoluta ahora tenés amor actualmente tenés el amor de la gente te has enamorado muchas veces como dijiste sí ¿has tenido desilusiones? sí sí he tenido desilusiones he tenido fracasos un fracaso sentimental muy grande pero que esta música que me llena el alma me ayudó a sobreponerme y a descubrir que había cosas diferentes y había posibilidad de felicidad en el amor y encontré a la que es mi mujer en el año 50 Martín hace 52 años tardé 4 en convencerla de que podíamos ser felices juntos y nos casamos en el 54 o sea que llevamos ya fíjate 51 años no perdón perdón 48 y tantos 48 años va a ser o sea van para las bodas de oro vamos caminando es cierto vamos caminando con ese rumbo tenés una casa un estudio un entorno donde estás donde vivís repleto de recuerdos de tus cosas de objetos sí tengo mi estudio donde tengo toda mi mi pequeña historia tengo desde los primeros discos 78 que había aquello de de pasta que se rompían a los nonplay toda la la primera canción que me publicaron la primera canción que me grabó Juan Arbizu que fue el que me puso en el camino Juan Arbizu el tenor mexicano aquel que cantaba la señora se van a acordar farolito que alumbras a pena mi calle desierta cuántas veces me viste llorando llamar a tu puerta Juan Arbizu Juan Arbizu era el ídolo como lo que es hoy Luis Miguel por ejemplo en la canción romántica de América era entonces Arbizu y lo fui a ver en el año 44 ahí fue mi esta es mi prehistoria ¿no? yo tengo historia y prehistoria pero este ahí con el haber conocido a Juan Arbizu que primero se resistía a escuchar no, no, no un autor no, no, no ya tengo todo mi repertorio pero escúcheme no, no, no no puedo tomar compromiso me subí lo tomé el brazo así como te tomo a ti y empecé a cantar escuchen mi primer canción y le canté dime mujer porque es que así te quiero porque si tú no has de quererme y lo sé explícame por qué ahí descubrió que la canción tenía lógica estaba bien construida y la siguió escuchando ya sonriente en la mitad me dijo no ahí vamos a hacer este dolor de querer sin esperar me dijo ahí vamos a hacer cuando me dijo vamos a hacer casi me desmayo porque era era como si Fran Sinatra hubiera cantado una canción mía era el número uno me dijo vamos a hacer de querer sin esperar y siguió cantando me estrenó la canción me llevó a un editorial me presentó o sea fue mi descubridor y me dijo yo descubrí a Agustín Lara en un lugar non santo de México donde tocaba el piano y ahora descubro a este jovencito en aquel momento era así y siempre nos escribimos con Juan aun cuando él se había retirado ya me dijo yo he tenido el honor tengo cartas maravillosas mi vida mi vida Martín está llena de cosas hermosas de cosas ¿qué otras personas por ejemplo influyeron de esta manera como influyó Arviso en tu vida? bueno mi madre mi madre fue la primera porque ella fue la que me empujó a verlo Arviso estábamos un día escuchándolo en la radio y me dice ¿por qué no la llevas tú? yo tenía dos canciones terminadas ¿por qué? ¿qué será de mí? dos boleros me dijo llévale tus canciones y le digo pero mamá le digo ¿cómo le voy a llevar a Juan Arviso? que es un ídolo que canta de Agustín Lara de Lecuona de Los Grandes ¿cómo va a cantar de un desconocido empleado de una oficina de una compañía de seguro? no me dice pero tus canciones son lindas ¿por qué no las vas a ver? mis hermanas apoyaron hubo ambiente hubo consenso tomé una media copita de vino no era muy acostumbrado tomé coraje y me fui con mi carpeta de la continental compañía de seguro donde había escrito esas letras y le llevé a Juan Arviso y ahí empezó esta historia maravillosa año 44 estreno en el mes de mayo en Radio El Mundo de Buenos Aires que maravilla si hoy de todos esos recuerdos que decís que tenés en tu en tu estudio o en tu casa los discos las pastas en todo eso suponete que te ofrecieran hoy que querés o se incendia por ejemplo tu casa o algo y podés salvar una sola cosa de esas ¿qué salvarías? Dios mío qué buena pregunta no sabría qué salvar porque todo todo tiene un valor sentimental tremendo pero gracias a Dios en este momento salvaría la computadora porque ahí tengo tengo archivado todo salvaría si puedo eso si es una cosa bueno ahí tengo todos mis apuntes mi fecha mi historia todas las cosas las canciones las letras todo está ahí bueno quizás salvaría eso es medio materialista ¿no? ¿cierto? no es muy romántico la elección del objeto pero pero en este momento para salvar algo que me sirva para después sería eso sería eso ¿cuál ha sido una de tus mayores tentaciones Mario? ¿o cuál es actualmente algo que vos no podés resistirte? ¿qué? esa es una buena pregunta una gran tentación no sé mi vida es muy simple Martín no tengo grandes ambiciones las cosas las cosas se me vienen dando en la vida muy muy naturalmente muy fácilmente y no tengo grandes expectativas ni grandes he hecho ya en mi vida muchas cosas estoy feliz de haber trascendido con mis canciones románticas que andan por el mundo que las han cantado en todos los idiomas se han publicado en todas partes y no siento el peso de esa pequeña gloria para nada siento que cada día empieza algo nuevo cada día que me despierto y voy por la calle voy ritmo 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 pongámosle ritmo entonces pongámosle ritmo porque yo te diría que el ritmo lo es todo Martín porque ustedes se habrán fijado que en este mundo en que vivimos miremos donde miremos encontraremos tan solo ritmo 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 nada más que ritmo 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 y es bien conocido que al cantar el hombre primitivo con las manos se acompañaba y así empezaba a marcar su ritmo 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 nada más que ritmo 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 un buen día Adán antes que lo echaran del paraíso con una rama pegó en un tronco y notó de pronto que hacía ritmo 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 nada más que ritmo 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 para comer sus descendientes tuvieron que matar algún animalito el cuero seco se puso tenso y así yo pienso cuando no ritmo 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 nada más que ritmo ritmo haya el metal y al golpearlo el hombre descubre el nuevo sonido insiste y nota feliz que hay otro matiz para todo su ritmo 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 nada más que ritmo ritmo nacieron los instrumentos y uno fue gordo desde el principio los dedos corren de arriba abajo y el contra abajo es base del ritmo es terrible desde que somos recién nacidos y así llegamos haciendo ritmo el compás de la vida lo lleva el corazón con su latido será tal vez por eso que hasta el amor debe tener ritmo 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 nada más que ritmo 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 allá van los comorautas surcando el espacio infinito pensando en el Dios inmenso que dio el universo tan exacto ritmo maravilloso un minuto y medio y está la historia del ritmo está la historia del ritmo además es así en donde no hay ritmo en la vida si uno quiere verlo como el arte todo tiene ritmo y melodía también y melodía la melodía es la clave de todo y coincido con todo lo que dice Nadia Boulanger la gran maestra de París lamentablemente perdida pero fue maestra de grande y dijo pon lo que quieras pon melodía pon lo que quieras de armonía pon lo que rellena como quieras pero la melodía la melodía otro dijo también primero la melodía después la melodía y por último la melodía que bueno esa es la idea estos grandes boleros también es una edición reciente esta es una edición muy reciente de Estados Unidos de la Warner también con fotos con fotos hay fotos muy divertidas Warner Bros Publications se publicó allá y están todos los boleros míos más conocidos algunos nuevos para quien los quiera tocar para quien los quiera tocar al piano y esto está gente amiga mía me lo ha visto colgado en las vidrias en París en Madrid en Broadway en Nueva York o sea anda por el mundo y dámonos como solo usted sabe hacerlo maestro eso de maestro cuando vos me decís maestro como vos sabés que en mi vida la denominación ha cambiado las chicas cuando yo empecé y me venían con los primeros boleros me decían Marito Marito después me dijeron Mario Mario después Don Mario y ahora me dicen como vos maestro y me siento tal avergonz pienso en Beethoven en Mozart en Schubert pero digo siempre Dios que lindo es vivir así sintiendo que todo en mí se hace canción Dios ¿quién puede ser más feliz que yo por el mundo así con mi ilusión la gente pasa por mi lado y me regala el sol con su sonrisa que me alegra el corazón por eso Dios por todo y por mi canción hoy canta mi corazón gracias a Dios ya podré decir las palabras finales si quieres gracias Martín por este rato que me ha dado gracias a la gente gracias a todos que han querido algunas de mis canciones la vida es una maravilla la amo y le digo adiós siempre gracias gracias por eso Dios por todo y por mi canción hoy canta mi corazón gracias a Dios gracias a Dios